Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube. Seguimos nuestra aventura en Champion Arena. Vamos a pasar la misión 1-4, la campaña. Vamos a empezar a hacer un poquito más de oro a ver si podemos conseguir otro campeón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que empiece la fiesta! Ok, mezclamos esto con esto y le enchufamos. Bueno, pero antes de enchufarle, este es el golpe de gracia, ¿no? Vale, pues le enchufo con este a solo dos azules, así que me da igual a quién pegarle. Yo creo que voy a pegar al chiquitínete, que parece más blandito. ¡264! Le bajamos la... ¿Me necesitas? Vale, ok, ahora vamos a mezclar esta con esta y vamos a enchufar con esta de aquí a esta. ¡Hielo profundo! ¡Hielo profundo! Ok, ahora vamos a mezclar esta con esta. Vamos a terminar de matar al bicho ese. Otorga... Ah, vale, esta es la que me otorga ataque. A ver. Todavía no me ha salido cartas con la... Es un poco lioso el tema de... Que no sabes qué cartas de quién. Es un poco lioso eso. Es un poco lioso eso. Pero bueno, eh... ¿He mezclado ya? Sí he mezclado. ¿Vale? Pues... Esto me aumenta el daño... No... Esto otorga daño también... Y esto también ataca... Joder, todo otorga daño. Pues venga, voy a usar esta... A las que... ¡Prepárate! Vale, ok. Cada vez le toca uno diferente. Interesante. Mezclamos esta con esta... Y esta con esta la mezclo luego. Entonces... Voy a usar esta de aquí primero. E infringe un daño equivalente al ciento del ataque del enemigo marca... Por dos turnos. Ok. Venga, podemos hacerla. ¡My goodness! ¡La ha quitado un total de 1221! ¡Clar que da la polla! ¡Dime algo! Vale, ya sé. Cada vez ataca uno diferente. Y puede ir usando la habilidad... Dependiendo la vayas mejorando. Qué bueno. Entonces ahora mezcló esta con esta. Y si no me quiero gastar la de tres... Me puedo gastar esta. Pero me voy a gastar esta. Que los revienta. ¡Ya, ya! Ya voy pillando el juego. Ya lo he pillado. ¡Toma! ¡Dios! ¡Caos! ¡331! ¡Very nice! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Ya sé! ¡Ya sé cómo va la vaina! ¡Ya sé cómo va la vaina! Siguiente fase. Seguimos ganando perraminos, oro y de todo. Voy a seguir subiendo de nivel. Uy, perdón. Voy a subir de nivel a la alquera un poquito más. Quiero que de aquí. Vale, voy a subir primero de nivel a este también. A ver cuánto me gasta. Vale, tengo... Vale, me gasta 1.010. Ahora me gastaré 1.020. Ahora me gastaré 1.050. Ok. ¿Cuánto me gasta la alquera? Subir. Tampoco me gasta mucho más, eh. Sube la alquera... Está rota. Hombre, la alquera está rota porque ya está en nivel 10. Por eso quita tanto. Por eso quita tanto. Pero quiero subir también los otros porque si no se me van a quedar muy atrás. Voy a subir mínimo 2. Este se va a quedar 5 y la alquera azul es de sí. ¡Metralleta! Sube, 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 sube. Ya no puedes subir más nivel. Ahora me pide cristales también. ¡Hostia! A partir de nivel 20 ya te piden cristales. Qué interesante lo que hemos descubierto. Pues venga. A subir de nivel. Pues ya no tengo oro. Pues listo. Pues ya estaría. ¡Dios! Qué guay. Qué guay está el juego este, eh. Me está gustando. Me está gustando porque te da un montón de cosas por hacer. Aunque luego la pelea sea un poco más simple. Venga. Vamos a hacer esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Ellos son nivel 7. Mis dos bichos son nivel 1. Entonces me van a comer pito, eh. Mis dos bichos son los que van a comer pito. Toma. ¡Dios! Estos ya empiezan a quitar vida, eh. ¡Dime qué hago! Pues lo que quiero que hagas es mezclar esta con esta y pegarle un cebollón. Esta que es lo que hacía. Infringe un equivalente al 140% de daño. Ok. Me parece bien. Quítala. Y esta. Infringe el mismo daño y afilanza, carta, reducción del ataque. ¡Uy! Pues me gusta más esa. Bueno, vamos a meterle con esta. Vamos a pegarle... A ver, un momentito. Mi... Es... Es azul. Azul era más fuerte contra amarillo. ¡Zasca! Tenéis que tener en cuenta el pie de papi tijena, eh. ¡450! Para ese orso peludo. Y encima le redujo el daño. Él había aumentado el daño, yo le redujo el daño. Vale, ahora pega la maga. La maga con esto pega fuerte. Vamos a mezclar esto con esto. Y con esto le pega a todos. Es Jaoe. Pues... La maga es... Es amarillo. Amarillo quita más a... Rojo. Ok. Le redujo la defensa. Ahora voy a mezclar esto con esto. Y la siguiente voy a mezclar esta de aquí. Así que ahora voy a usar esta. ¿Infringe daño? No. Quiero que este me ponga un buff. Ah, son todas de daño, su puta madre. Bueno, pues entonces tiro esta que es la única que no tiene combinación. Eh... Soy rojo. Rojo quita más a... Azul. Ok. Venga, ahora me toca la arquera. Tú verás la que va a dar la arquera ahora. ¿Arquera? Espera, arquera... Que es la arquera. La arquera también es... Eh... Amarilla. Pero bueno, me da igual que es amarillo. Amarilla quita más... A rojo. ¿No? Amarillo quita más a rojo. Rojo. Azul y azul la... Sí. Mirad que golpetazo. Yo nunca fallo. Flecha del destino. Pa, 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 pa. Mi... Típico de daño. Se ha enfadado. Yo tampoco fallo. Te va entera. Toma. Se ha tenido que limpiar hasta la boca y tolva. Dios... Se ha enfadado, eh. Aquí están los turnos. Quién va primero, quién va... Por si no sabéis quién va primero. Dios... Me ha matado los dos del nivel uno. Tengo que subir los del nivel uno. Están muy débil. Están muy débil. Están muy débil. Dime qué hago. Quiero que le rompas el horto a esos perros. Así que vamos a mezclar esta con esta. Vamos a pegar con esta. Eh... Es azul. Azul, amarillo. Voy a matarle al loso. Voy a matarle al loso. Toma por culo loso. 500 de vida. Podemos le matar también la espada o chila esa, pero bueno. Ok, me toca a mí. Este va a enterar toda hora. Ahora mezclo esta con esta. La pongo nivel 3. Y... Podría terminar de matar a este. Podría matar a este, pero... Voy a matar hasta que tiene más vida. Las animaciones tan doradas están re chulas. Sí, sí, eh. Está muy chula, vamos a ver. Qué locura la arquera, tío. 1800 la ha quitado. Es que solo necesito... Dime qué hago. Solo necesito pegar con la arquera, tío. ¿A tu casa? ¡Pam! Eh, no ha quitado tanto. Bueno, chiquitina. Acaba con esto. ¡Castigo divino! ¡Pam! 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 ¡No! ¡Dice no! Está bonito que tenga autojuego ¿A qué te refieres con el autojuego? Ok, seguimos Ahora después subimos de nivel un poquito a los otros Que se han quedado un poco atrás Aunque no quiero subir los de nivel porque son Son muy débiles De momento estoy subiendo de nivel los que más fuerte me parecen Uy, ya puedes usar el combate automático A eso Vale, este me gusta que pegue con esta Soy azul Pego más fuerte a... Vale, este tiene la defensa aumentada Entonces voy a pegarle el de nivel 344 No está mal Vale, mezclamo esta con esta Y vamos a pegar con... Esta Vamos a reducirle el daño Y otro rollo Vale, en medio Bien Le reduzco la defensa Mezclo esta con esta Y voy a pegar con esta Rojo Pega más fuerte a azul Ok Escoleta con esta Esta Vale, en el rojo Como en el rojo Voy a matar al bicho del medio Castigo divino A tu casa Si es que yo creo que es mejor entrar solo con la arquera O sea, si me toca a todos los que me con la arquera Mira, lo que quita es no normal Una locura, tío Bueno, te toca a ti, ¿no? Pues mezclamata con esta Esta tiene la defensa aumentada Este tiene muy poca vida Así que voy a pegarle Aunque tenga la defensa aumentada Quiero ver cuánto le quita Aunque tenga defensa aumentada Cuánto le quita Tiene poco la vida, ¿eh? La ha matado de una, tío ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Toma! A tu casa Facilito En la siguiente vamos a ver Las habilidades de todos nuestros personajes Así vemos cuál decidimos subir de nivel el siguiente De momento que lo lleva todo al 20 Vamos a subir al espadachí A ver cuánto A ver cuánto me ha... Uy, aquí había algo Premio, gracias Más experiencia Ok, gracias 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 Vale Lo de recompensa activo Vale, 17 minutos Nada, de momento así Tranquilito Esto por aquí Ya hemos conseguido el cofrete No, todavía no Vale, pues Vamos a subir de nivel a este Perfecto, ya está el nivel 20 Ahora tenemos que decidir cuál subir Si el vieja le este O subir a la Colega esta No sé cuál de las dos Ya tengo una de esta también Por diferencia Podría poner Vihale Que es de La facción de Roja Porque la arquera también es como esta Entonces Por tener variedad ¿Sabes? No sé De momento se me va a quedar así Ahora después le miro las habilidades Vamos a seguir A ver si yo Llegamos al boss Uy, estoy avanzando más niveles Son nivel 10 Nivel 12 Si pierdo Supongo poder rebobinar Hacerla de nuevo Vale Me había quitado esta Esta que hace Aumenta el 15% del daño Que sufre un enemigo Durante dos ataques Es decir Que quita un 15% más ¿No? Esto que hacía Disminuye un 20% El daño Que sufre un aliado Después de dos ataques Vale Esa es Defensa Aumenta el daño Que infringe un aliado Durante un ataque Reduce un 20% El SP máximo De un aliado Es decir La cura Está así bien Dos de defensa Y uno de ataque Seguimos Dale Primero va a atacar Mi arquera Ah no Va de allí para acá Ok Mi arquera es la última Bueno pues Vamos a Coger la roja Con la roja Y metemos la roja El espadachí es Azul Tenía que haber cogido el azul Pero bueno Da igual Azul pega más a Este tiene la torre esa Voy a pegarle engociado A esto de aquí 501 501 La madre me parió Vale Voy a ir preparando El ataque Fuerte de la tía esta Bien Y voy a atacar Fácil Voy a atacar suavecito Voy a atacar con esto Aunque quite poco No pasa mal Quita poquito Venga que Por tener más maná ¿Sabes? Vale Este rojo Podríamos duplicar estas Y Y usarlas Perfecto Mirad que todo El duplicado que tengo Aumento el ataque A mi arquera Madre mía El golpetazo que le voy a meter Madre mía El golpetazo que le voy a meter Se va a morir de una fijo ¿Me toca? Sí Te toca chiquitino Te toca a ti chiquitino Venga A ver Vamos a por su arquera A ver cuánto dura Yo digo Le quito mínimo 1500 1800 1800 1800 2143 2143 Oh my god Eso es una fumada Tío Esa es una fumada Qué fumada Loco Podría matar a este ya Pero como es una carta de 3 Voy a pegarle A la roca Toma carga No ha quitado mucho Pero bueno Le ha metido esta cosa Que no sé qué coño Vale Mezclamos esta con esta Esta que hace Me da una maná Vale Pues sí que me da una maná Aunque quite poco Ya tengo el daño Perfecto Ahora mezclaríamos Esta con esta Y usamos esta Infringe daño Esta no me gusta Pero da dos maná Infringe daño Da una maná Puedo usar esta Me da dos maná Matamos al Dicho ese Y ahora ya Como me va a tocar La arquera Mato a este de una Y otra Mezclamos esta Esta le quitaría Un 200% Afinidad De la carta Del daño Aumenta Un 200% Toma un 10% De ataque Ok Y esta Infringe Vale Mejor Mira que bueno Mira que bueno Me pongo el puño Lamento el daño 25% El siguiente golpe Una vez que ya tengo 25% Más el 20 y tanto Por ciento Del otro Mira tengo doble espada La doble espada Más el daño Con afinidad A ver que hace Tiene defensa Pues está ahí Hace esta Jejeje La mata de una Tío La mata de una 1800 Pues facilito Facilito Es por que me sale Esto aquí Vale De momento nada Me vamos a tener miedo A la campañita Cuatro enemigos Ya van subiendo Más niveles En cuanto vea Que no me puedo Pasar por los niveles Pues Subo de nivel A alguno De estos dos Toma Golpetiño Dios Ataca el primero Tres veces Hostia Toma 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 Dios Que me mata Diezales Pobrecillo Madre mía Azul Ganaba A esto Recién Pasé Se defiende Un montón Vale Podría mezclar Esta aquí Pero no Vamos a mezclar Esta de aquí Ya tengo Las dos mezcladas Y voy a gastarme La roja Que me da Uno de maná Y esta ¿Cuánto me daba? Uno de maná También Pues voy a gastar La roja La roja Va para Soy amarillo Al rojo Vale Yo tengo Maná Le toca a mi arquera Pobre Venga Arquerita Mezclamos Esto con esto Vamos a matar Rojo Castigo El vino A tu casa Siguiente Cada vez Que le toca A la arquera Es una muerte Toma Adiós No me pega Mi arquera Es una muerte Bueno pues Vamos a mezclar Esta con esta Y vamos a usar esta Aumentarle daño A la arquera Y la arquera Se va a encargar De romper Otro artidor Así Sí Mezclamos esta Y la usamos Sería Sería Yo creo que al que menos Le voy a quitar este Pero Vamos a matar esta En nivel 9 Castigo de vino Es que le tocaba Le tocaba a ella ahora Si lo mato Pues ya no le toca Toma 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 Dime algo Algo Ok Míclamos esto con esto Pum Y le enchufamos Esto Joder con el escudo Ese de los cojones Joder con el escudo De los cojones Que cabrón Gano una maná Esto ataca a los dos enemigos Gano una maná Ataco a los dos enemigos Pues Una maná El 77 La he quitado Toma Se ha puesto el tanque delante Jaja Estos dos hacen muy buen equipo Cuidado Bueno Mezclamos este Y como me toca la arquera ¿Qué me has pegado? Te voy a enseñar yo Cómo se pega Amigo Me da tu puta casa Retrasado Ahora pegamos Ok Mezclamos esto Y usamos esto Le aumentamos el daño Después de mí Va El guerrero este Aumentarle el daño Al guerrero Porque tengo la habilidad Esta del 3 Esa tiene que pegar muy fuerte Si Si la duplico Imagínate Ahora sí Le pongo el daño Al guerrero Esto te va a doler Te va a picar Te va a escocer Pero te va a gustar Placaje 706 Very nice Very nice Esto por aquí Uy Esto por aquí Listo Usamos esta Para ganar una maná Aunque no le quito una mierda Bien Y ahora con la alquerita Pues simplemente Pegamos con esta Y se acabó Esta vez no me ha matado ninguno Mira que tengo dos Bichos de nivel 1 Pero no me ha matado ninguno Uy voy a quemar el título Está puesto de 2 Ok Tengo ganas de Llegar al boss A ver si el boss Me llega a matar No A ver si me obliga A subir de nivel Mi bicho Empieza él Me pongo hasta aquí Perfecto Ay tenía que haber mezclado Este mierda Que mal tío Bueno da igual Le enchufo A ese Le voy a quitar Un poquito más Pero bueno Esta va a ganar Un cristalito Con esta de aquí Bueno Primero vamos a mezclar Esto Le pego con esta Gano un cristalito Se lo vamos a pegar A rojo Ok Perfecto Vamos a ponerle Daño a la arquera Que le toca su turno Ahora Mezclo esto Y le aumento El daño A la arquera Para que mate De un golpe Ya con esto Debería de matar De una Fija Le vamos a matar Este se ve más débil Vamos a matar Al bicho este Que se ve muy fuerte No la mataba Cuidado Eso que le meto Tal daño Toma Toma golpetazo Y se cura Dios Está enfadado Bola de fuego Está poquita Mucho Soy un canguro Y te voy a tirar Mis pulpenas Toma 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 El canguro es bueno Canguro para multihit Cuidado Me toca la tía De nuevo Pues pongo esto Por aquí Y vamos a terminar De matar a este No a este Lo vamos a matar después Vamos a pegarle a este Y ese lo mato Con algo más débil Crítico 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 Le ha quitado 2.222 Es un aguso Me da pena Y todo Eso es un aguso Vamos a matar a este A tu casa Canguro A tomar por culo Miento por aquí Dame 1 de maná Gracias Meclamos este Con esto Doy ataque Y con esto Gano 1 de maná Vamos a darle ataque. Vamos a darle ataque a la tía. Perfecto. ¿Me ha quitado 19 en serio? Me ha metido los de rujo, ¿no? Voy a pegar un cebollazo. Mi tanque, un super tanque. No puedes conmigo. Soy Dios. Me clamo esto. Y le metemos el Zaskazuskuzusku a este de aquí. Se ha quedado con 1 de vida. Básicamente con el menos. Y ahora sí, mezclamos esto aquí. Y con esto nos reventamos al bicho este. ¡Placaje! ¡A la carga! 488 de crítico. A dormir. Y ya con esto y un bizcocho... ¡Te reviento! Pero tú ya sabes. ¡Bang! ¡Caos! Vamos a ver el juego. ¿Te va gustando? Sí, Muke, me va gustando. Se ve muy entretenido. Muy fácil de jugar. Tiene muchas cositas que puedes ir ganando. Lo que hace que estés todo el rato queriendo jugar a otra partida. Para seguir evolucionando en tu personaje. Y... Solo estoy con la campaña. Imagínate cuando empiece con las arenas y el sistema de batalla y todo el rato. ¡Dios! ¡Mira cómo me ha dejado la tía! Me ha dejado la tía tirititando. ¡Madre mía! Vamos a matar a este. Bueno, no se lo voy a matar, pero le voy a reventar. ¡Duro! Mita de vida. Ya han tenido mucho más nivel los bichos, ¿eh? Tengo un chubil de nivel, mis tíos. Está muerto con un golpe. Prácticamente. Mira, ese no me quita nada. Mezclamos... Esto. ¿Vale a ganar una mana? Hago eso por ganar mana. Estas tías solo me vale para ganar mana. No quito la mierda. Me la tengo nivel 1. ¡Adiós! Ahora he recuperado vida. Vale, mezclo... Esto con este. ¿Qué hace esto? Otorga a todos los aliados una barrera equivalente a 50%... ¡Oh, qué bueno! Pues... ¡Let's go! ¡Súper defensa! Me he meto con esta con esta. ¿Y quién quiere morir? ¡El de rojo! Yo nunca fallo. Ese puto Fercher. Le ha quitado 130... 1333. Ok, aguanto con la barrera. ¡Metralleta! ¡Dios! El robot ese... Cuidadito, eh. Cuidadito con el robot ese, eh. Está lo mismo en la pierdo, eh. ¡Dios! ¡Sale de la caña! ¡Dios! Se toca la barriga. Toma, toma, toma. ¡Uf! ¡Uf! Está difícil, eh. Chicos, que voy al suelo, eh. Que voy al suelo, eh. Voy a aumentarle el daño a... ¿Latir? No, rendirse no, es lo normal. ¿Cómo que rendirse? ¡Ah, pégala eso! ¡Oh, casi se muere! ¡Casi se muere! ¡Golpe de mierda! ¡Golpe de mierda! ¡Golpe de mierda! ¡Ultra golpe! Podemos matar rojo. Pero su DPS es este, tío. Voy a quitarle vida al DPS. Voy a quitarle vida a nos la mata de una, tío. Impresionante. Sin aumentarle el daño. Sin aumentarle el daño. A tomar por culo del bicho ese. Ok. ¡Anda, mira! Se va a curar. No te va a valer mucho, pero bueno. Ese pega mucho, a ver. Vale, pues espérate. Vamos a mezclar con esta. Esta te afirma. Nada, vamos a matarlo. Con esta, mataría a este. 500, ¿no? O 400 o algo. 597. A tu casa. Dos contra dos. Facilito. Facilito. Mezclamos esta con esta. ¿Cuánto quitaréis esto? 200% solo. Y esto. Vale, quito más. Vamos a poner el rojo. A tu casa. Pa, 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 pa. A dormir, chiquitín. ¿Veninas? Toma. Ok, mezclamos esta. Ok, mezclamos esta. Le pegamos con esta. Toma. 400 y pico de crit. Vamos a mezclar esta de aquí. La usamos. Voy a intentar coger un nivel 4. Nunca formar nivel 4 de carta. A ver si puedo formarlo ahora. A ver cuánto quito. ¿Me voy a dejarlo? No lo voy a matar. Vale, la siguiente formaría el nivel 4. Solo voy a pegarle con esto. No, y la ha matado. Su puta madre. Es que la arquera quita mucho. No me ha dejado... No me ha dejado comprobando. La arquera va sin piedad. La arquera va sin piedad. Ok, más recompensas aquí, ¿no? Por actividad. Usar gratis. A ver. Obten dos horas de recompensas por inactividad al instante. Se requiere... Ok. Oportunidades del instante de hoy. De momento no. Lo que quiero conseguir son las gemas estas. Supongo que serán en PvP, ¿no? Ahora conseguir experiencia. Bien. Pues... Tenemos mucha experiencia. Lo mismo podemos subir ya de nivel algún bicho más porque... Como esto, me van a pedir. Las piedrecitas estas que todavía no sé cómo coño se consiguen. Me voy a poner este. Me voy a subir este. Por lo menos un poquito. Me voy a poner el 10, por lo menos. Que no se muere tan pronto, ¿sabes? Más que nada porque... Si no me voy a enfrentar ahora al demonio ese... Y a ver si el héroe ese va a ser muy fuerte o algo. Es la siguiente de estas. Falta uno más. Ok. La arquera me está encantando, ¿eh? Solo puedo decir eso. Mezclo esto. Vamos a pegarla al oso. Toma. Ok. Tiene mucha vida, ¿eh? Le he quitado 349 y ni se le ha movido la vida. Ni se le ha movido la vida. Ni se le ha movido la vida. Vamos a ganar maná. Bien. Mezclo eso. Vamos a darle fuerza a la arquera. A ver si deletea ya algo. Ok. Bien. Se me ha mezclado en foca. Mezclamos esta. Estupendo. Y con esto debería de picarle mucho el orto a... Haber dicho este. Ese me ha mirado mal. ¡Metralleta! 2370 y algo. Así que solo tengo que esperar turno de la arquera. Solo tengo que esperar turno de la arquera. La madre que me parió. Es la diosa de la diosa. Muke, si estás jugando, dime si te ha tocado la arquera o te ha tocado otro. Quiero saber si toca siempre o... O es suerte. Vamos a seguir con el oso. Ok. Punto nomás y matalo al oso. Me he aumentado el daño a la tía esta. A mí me tocó la arquera igual. Para que sí. Ah, entonces toca siempre la arquera. Ok. Bueno, pues está bien porque la arquera está bastante fuerte. Está bien que le toca a todos. Vamos a intentar acabar con el oso. A ver si muere con eso. Sobraísimo. Ya solo quedan dos. Me ha metido slow, ¿eh? Mata la piel. Vale. Esto te va a doler, te va a picar, te va a escocer. Pero te va a gustar. A tu casa. Ay, no se ha muerto. Uy, si tiene vida la piedra, ¿eh? Cuidado. 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 Venga, me voy a poner la barrera. Ajá. Me protejo. Jamás podrás matar a mi DPS. Puto. Pa, 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 pa. Ok. Pues he quedado el bosque así tieso. Uy. No llegase por la barrera. Miramos. Cambiamos esto aquí. Y con esto matamos a la piedra. Pam. Y con la arquera. Bueno, le pongo daño a la arquera. Esto por aquí. Le pongo el daño. Y se acabó. Se acabó. Guayalwi-yum. Guayal, guayalwi-yum. Castigo divino. Pa, 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 pa. Caos. Ay, dice. Bueno, bueno, bueno. Seguimos avanzando. Vamos. Bye. Let's do this. Yes, Tuesday. Ch-ch-ch-ch-ch. Bye, what do we? Ah, that one? Boom. Bang. Mezclamos esto, he gasto esta, me la volvimos, gano maná. No, lo que ha hecho es que ataque instantáneo, sin darme la oportunidad de pegar. Vale, pues la arquera se va a cargar el bichito de fuego ese, el gogling ese ni va a respirar, ese ni se mueve. ¡A tu casa! ¡Dios! Vamos a estar de una, eh. Cuidado, que la pobre es nivel 1. La pobre es nivel 1, la tengo ahí. ¡Ay, guay! ¡A tu casa! ¡Ay! Se ha quedado con nada, con una barrita. Se ha quedado con nada. Toma. ¡Eso por ahí! Vamos a aumentarle daño a la arquerita. Pasamos esto. Vamos a enchufarle al bicho ese, que quita mucho. ¡Casi! Le llega a sumar el daño y lo viene a matar. ¡Eso va a doler! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Está enfadado! ¡Está enfadado con nosotros! ¡Dios! Me se puede poner por 2. ¡Vamos a matar ese! ¡Así va más rápido tú! ¡Qué bueno! ponemos esto le añadimos daño a la arquera para que finalice la partida se aumenta el daño bueno tengo cartas de con esta quitaría 135 pero con esta quitaría 145 dos turnos y con esta que 200 mezclamos esto quiero ver esto si es una cura no creo que si ponía curación quítame un poquito la verdad no merece la pena para mi parecer la cura no merece mucho la pena para un tanque quizás pero para un bicho así no merecen nada toma muerto gano una manada mezclo esto me pongo baño a la tía y con esto y un bizcocho aquí te pone el nivel de poder que tiene es decir tengo más poder que él y por poder debería de ganar yo qué interesante esto por aquí vamos a balear es un bicho feo ese se tiene aumentar la defensa tío se tiene la defensa mental cuidado gano maná gano maná d y me pone daño y es que se ha hecho para que el hacía esté peguen más fuerte aunque el otro pie menos al self toma chiquitín papapapa pfff Metrallezas. Cuidado. A tu casa. Si se te olvida combinarlos de estos luego no puedes combinarlos. Qué puta mierda. Se me ha olvidado combinarlos, tío. No le voy a pegar de la defensa, tío. Le voy a pegar al otro. A este no voy a quitar nada. Hasta que no se le quite eso. Qué fallo lo de no combinar las cartas. Si no las combina no se combinan luego. Qué puta. Toma. A tomar por culo viejales. Un golpe básico. Tranquilito. Ya se le ha quitado la defensa. Ahora sí. Vamos a quitarla un poquito. Tiene mucha vida igualmente. Tiene mucha vida. De momento ninguna partida he tenido dificultad de perder. La verdad. Son muy facilitas todas de momento. A tu casa. 1800 y pico gana uno de maná ataque normal mezclo este y ya está, se acabó mezclo esta con esta, y guanyanguinyo, guanyanguinyo, guanyanguinyo a tu casa muy bien vamos estoy esperando si se podrá hacer pvp de momento estoy con la aventura tengo que subir de nivel y todo rollo y ganar experiencia pero quiero ver que hay dan en la arena tengo mucha curiosidad tengo mucha curiosidad vamos a matar del boomerang que el boomerang pega mucho multihill y tiene mucho mezclo esta con esta le damos al boomerang me explota con esta le pongo daño a la arquera para que pueda cargarse al bicho ese aunque no se lo va a cargar de una pero bueno, lo mismo sí vamos a ver yo creo que lo va a dejar con un 30% de bicho tenía mucha vida casi lo mata 30% y tal la carta nivel 2 al 3 casi lo mata el bosque es glorioso la tierra es gloriosa veo tránsito pero ¿qué son las probabilidades? y yo me necesita mezclamos esta mezclamos con esta mezclamos con esta hay un ciudad de is Gano 2 mana Le pongo el daño aumentado 25% más de daño Y Le reviento A tu casa ¿Qué te ha gustado? Cúrgase Ya me ha matado, cuidado Esta partida está complicada Cuidado Esta es la que más vi Sí, ya tengo dos Nivel 20 Y uno en el 19 Me ha superado Qué buena Qué buena Con esto ganaría una mana Voy a ganar una mana Ay, no, la ha matado Qué padre Tienes que hacer saqueos en Aborariés ¿Eso qué es tú? ¿Cómo hago saqueo en Aborariés? Voy a matar a ese Me queda muy poca vida Cuidado Ahora me enseña Juhasa Ahora no metemos un disto Me dice Escríbeme a qué hay que darle Tengo que matar al Bebúmeron Ahora cool Que pierdo Que lo mismo pierdo Como no lo maté con esta carta Me perdí Dale, chiquitina Vamos Uff Tengo que subir de nivel Esta ya me ha costado Mira, se me ha muerto hasta la tía Se va de la célula y de red Vamos a salir A ver por dónde voy Hostia Es que voy en el final ya Ya era el boss final Claro Estos están todos en el 19 Y en el 18 Tengo que subir de nivel Vamos a salirnos de la campaña Vale, Juhasa ¿A qué le tengo que dar? ¿A desafío? Sales a la derecha Ah, por aquí Esta no Sale menudo Vale, esto es otra cosa diferente ¿No? En la que podemos subir Vale, pues Voy a hacer un vídeo nuevo de YouTube Vamos a dejarlo aquí Nos vamos a quedar en el boss final Y vamos a enseñar en el siguiente vídeo Que es lo Aboraguie Y aprendemos juntos cómo hacerlo Así que amigo o amiga de YouTube Si te ha gustado el vídeo Deja tu like Comenta Y todas esas cosas que se dicen por aquí Nos vemos muy pronto ¡Gracias!